Este proyecto de mejoramiento de cannabis en realidad surge hace dos años ya, con un empresario que se acerca al Instituto de Ciencias Agropecuarias, manifestando que quería trabajar en el desarrollo y mejoramiento de variedades de cannabis para uso medicinal exclusivamente. Bueno, así se convocó al grupo de investigadores de mejoramiento y que trabajan otros en análisis de aceites, y comenzamos toda la tarea de generar el proyecto, que primero tuvo que ser aprobado por CONICET, porque son INTA y CONICET las entidades que están autorizadas. Después hubo que hacer todo el convenio tripartito entre la universidad, CONICET y el empresario, y a partir de ahí se envía el ministerio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se podía producir. Entonces, hasta que el ministerio no aprobara todo el proyecto, no teníamos autorización de comenzar a hacer nada. Y afortunadamente nos ha llegado la aprobación, con lo cual ya se puede comenzar a trabajar, a producir plantas, a partir de las cuales se van a empezar a hacer todos los cruzamientos y la obtención de los aceites que se van a evaluar. Y dadas las capacidades del instituto, donde hay un grupo que trabaja en mejoramiento de plantas, y otro laboratorio que trabaja en extracción de productos a base de plantas. Ver la adaptación de variedades de cannabis en el cordón hortícola santafesino, porque nosotros creemos que es un lugar apto para este cultivo, ya que es un cultivo intensivo. Y por otro lado, empezar a desarrollar cruzamientos entre diferentes materiales genéticos, con el objetivo, a mediano plazo, de generar variedades que se adapten a diferentes patologías. Junto con el grupo de producción de Marcelo, el complemento es este laboratorio, porque determinamos la composición de esos aceites que se extraerían producto de las especies que fueron mejoradas, y haríamos la obtención de los aceites de cannabis, y determinaríamos la composición de sus fitocannabinoides, que como todos saben, es fundamental a la hora del uso de los aceites de cannabis, saber bien cuál es la composición de THC, CBD y un montón de otros metabolitos que cumplen la acción terapéutica deseada. El grupo de investigación de cannabis está constituido por el doctor Zavala, por el doctor Derita, por la doctora Geraldina Richards, por el doctor Carlos Desar, y por becarios doctorales de Conicet, y bueno, con el fin de ampliar un poco también la convocatoria a becarios, porque es un tema de necesidad y de vacancia en todo lo que es el área de Conicet, y también regional y de las universidades. Conicet, conicet, conicet,